Mami, ¿me encaminas a la esquina para poder llevar mis libros a la biblioteca? No, hija, estoy muy cansada. Pregúntale a tu tía Angie. Tía Angie, ¿me puedes encaminar? Quiero regresar mis libros a la biblioteca. Claro, Bertha, ¿quisieras ir con nosotros? Tomará solo 10 minutos. Gracias, mi novela ya casi se acaba. Quiero ver si Perla va a aceptar que regrese ese bueno para nada de su novio. Chica, tú estás bien empicada con tus novelas. El hombre te dice que no las veas. Novelas. ¿Ya tienes tus libros listos? Sí, están aquí. Vámonos. Sabes, Bertha, a todos nos haría bien un poco de ejercicio. Sí, sí, sí. Ya vete de aquí para poder estar en paz. Mi novela casi se acaba. Hola, papi. ¿Cómo te sientes? Bien, hija. Solamente un poco más lento hoy que ayer. ¿Dónde está el periódico? Hoy que será una de las lecherías en Mesquite. No sé. No leo el periódico más porque mi vista parece estar empeorando. Mis lentes ya no me ayudan a ver. Papi, ¿por qué no me lo dijiste? Yo puedo hacerte una cita o mamá puede llamar a tu doctor. No te preocupes. ¿Alguien sabe dónde está tu mamá? Tengo hambre. Hola, papi. ¿Qué están haciendo? ¿Sabes que papi está teniendo problemas con su vista? Te estás haciendo viejo. Puede ser su diabetes. Con diabetes, al ser arruinar tu vista, luego empieza a perder los dedos de pies y tus piernas. Otro sermón de la señorita salud. Solamente te estaba contando los problemas que tiene papá con su vista. Pero yo sé por dónde vas. ¿Dónde está tu mamá? ¿No hay nadie a quien le importa que yo tenga hambre? ¿Qué están gritando? Tengo hambre. Estás de mal humor. Eso pasa cuando no duermes bien. Bueno, ¿te gustarían unas papas con chorizo? Berta, ¿puedes ayudarme con las tortillas? Mamá, no puedo creer que tú estás haciéndole papas con chorizo por papi. Yo pensé que la dietista explicó que él necesitaba comer más comida sana por causa de su diabetes. Ayúdame con el lonche de tu papá y después podemos hablar de esto. Deja solos a papá y a mamá. Me encantan las papas con chorizo. A mí también me gusta y podemos comer lo que queramos cuando las porciones sean pequeñas. Sí, mamá. Voy a comer un poquito. Gracias. Me encanta tu comida. Sí, yo sé. Bertha, gracias por prestarme tu secador de pelo. ¿Cómo me veo? Sebastián me va a recoger aquí en cualquier momento. Te ves muy bien. Vaya, lo mucho que quisiera tener tu figura. ¿Quién fuera joven otra vez? Bertha, tú no eres mucho más grande que yo. Ya sé, pero tú te ves más joven porque estás más delgada. Gracias. Ah, espera hasta que tú y Sebastián se casen y tengan hijos. Entonces te vas a inflar como yo. Bueno, eso no se sabe. Créeme, hermana. Es verdad. Todas mis amigas subieron de peso después de que tuvieron a sus hijos. Nomás mira a Priscila y a María Esther. Mira a las artistas de cine. Todas se conservan delgadas. Sí, porque todas tienen sus nanas que les cuidan a sus niños mientras que ellas van al gimnasio. Yo prefiero cuidar a mis propios hijos, ya sabes. Eres una buena madre. Fue muy divertido ir a la biblioteca con Amber el otro día. Me contó cómo le va en la escuela y acerca de sus amigos cuando fuimos para allá. Ah, sí. Ella nunca me dice nada. ¿Alguna vez le preguntas? No quiero decir nada, pero tú pareces pasar mucho tiempo en la sofá viendo tus novelas. Eso me relaja. Es mi manera de hacerle frente a todo. Ya deja de molestarme. Ay, me salvó la campana. Hola, hermosa. Hola, Sebastián. Ay, mi hermana es tan linda, ¿no? Sí, está. Muy. Vámonos, Sebastián. Vamos a llegar tarde al cine. Me encanta ir al cine. Todas las palomitas de maíz, la soda, los dulces. Mmm, qué rico. Nada más vamos a ver una película. No vamos a comer comida chatarra. Supongo que tú comes zanahorias y apio mientras estás viendo la película. No, nosotros comemos dulces también, pero nos aseguramos de haber comido algo sano antes de irnos. Hola, Sebastián. Hola, hombre. ¿Qué hay? Nada. ¿Todavía estás jugando a la pelota en el club? Sí, estoy mejorando mucho también. Yo prohibiría los deportes. ¿Saben cuánta gente se lastima jugando? La próxima vez que venga nos vamos a echar unas canastillas. Me saqué puras A's y B's. Ay, qué bueno. Te vamos a llevar al cine la próxima vez como premio de tus buenas calificaciones. Ahora nos vamos. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Mami, ¿puedo jugar a mi juego de video por unos minutos antes de hacer mi tarea? Por favor. Por favor. Por favor. Otra vez no. Ya mero viene mi novela. Déjame beber mi soda. Haz lo que te digo, no lo que hago. ¡Eh! ¿Cómo está mi gordita? ¿Cómo me dijiste? Mi gordita, pero tú sabes, es con cariño que te lo digo. A mí me gusta cómo te ves. ¿En verdad me veo gorda? Más que amar, baby. No, en serio. ¿Me veo gorda? A mí me gusta una mujer con poco de carne en sus huesos. Angie me ha estado diciendo que debo comer menos, que debo de ir a caminar más. Ella también piensa que estoy gordita. Bueno, ahora que lo menciones. ¿Qué? Bueno, desde que tuviste a los niños y subiste de peso, ya no te gusta hacer algunas cosas, como ir a bailar, ir a visitar a tus amigas. Últimamente me he sentido cansada, me falta el aliento, se me hinchan los pies. ¿Y sabes qué otra cosa me hace sentirme mal? Angie lleva a los muchachos a caminar y ella sabe más sobre las cosas de ellos que yo. Pues habla con tu hermana. Ella te quiere mucho y quiere lo mejor para ti. Probablemente Angie puede hacer algo tan bueno para ti. Sí, eso es. Gracias. 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 Buenos días, señor Sánchez. ¿Cómo está? Bien, en lo que cabe. Por favor, firme. Ahorita lo atendemos. Odio venir aquí. Bolsas, tubos, todo esto. Debe ser muy aburrido estar sentado por horas mientras te filtran todo. Sí, no es divertido estar aquí cuando podría estar haciendo algo diferente. Y además, estos tratamientos me dan asco. Me siento mal y mareado después de que terminan conmigo. Bueno, nosotros te queremos tanto. Está importante que te vengas. Lo siento, hija, quejarme contigo. Tú eres la única con la que puedo hablar sobre mi diabetes. Pienso que tu mamá se asusta y le preocupa de que me vaya a terminar ciego como mi hermano Lorenzo. ¿Señor Sánchez? Ya puede pasar a la sala de tratamiento. Hasta luego. Ok, mija. Te veo luego. No me acostumbro a revisar el azúcar en mi sangre. Pero sí se la revisa varias veces al día, ¿verdad? Yo trato, pero no me gusta. A nadie le gusta, señor Sánchez. Sí, yo sé. Ok. Voy a salir y el doctor vendrá en un momento, ¿ok? Gracias. De nada. Hola, señor Sánchez. ¿Cómo estás hoy? Bien, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno. Enséñame su registro de la glucosa. Se me olvidó. Ok, vamos a revisar su expediente. ¿Qué tenemos aquí? Mmm, el nivel de glucosa está más alto que antes. Um, doctor, mi papá se ha estado quejando de que no puede ver bien y tiene una úlcera en su pie que es muy desagradable. Usted nos dijo que le revisáramos sus pies y yo noté que está teniendo problemas con su pie izquierdo. Ok, también ha ganado un poco de peso. ¿Está comiendo la misma comida y las mismas porciones, señor Sánchez? Sí, nada ha cambiado. Me preocupa que tiene problemas con su vista. ¿No tenía una cita con el oftalmólogo el mes pasado? Sí, sí, tenía una cita, pero no fue. Bueno, es cierto que yo no fui con el doctor de los ojos, pero es que es tan caro. ¿Cómo puedo ir a ver a todos los doctores a los que tengo que ver? Me cuestan mucho las tiras, las pastillas para la alta presión y las medicinas para el colesterol. Bueno, le vamos a hacer otra cita, pero usted debe ir. Usted tiene diabetes y esta enfermedad causa problemas con la retina. Sí, doctora. Usted me preocupa, señor Sánchez. ¿Ha seguido la dieta que la dietista le dio? Yo creí que ella les había explicado todo muy bien a usted y a su esposa. ¿Está caminando 30 minutos al día? No puedo mentirle, pero es que vivimos en un barrio muy peligroso. Hay muchos perros sueltos y yo trato de comer bien algunas veces, pero es difícil. ¿Mi esposa es tan buena cocinera? Bueno, si ella es buena cocinera, puede preparar su comida con más verduras. Estoy preocupado por usted, señor Sánchez. Ahora, déjeme ver ese pie. Aquí está. No es nada. Vamos a ver para asegurarnos. A ver. ¿Hay dolor? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! Señor Sánchez, su pie está gravemente infectado y necesitamos tomarle unas radiografías para saber si los huesos del pie también están infectados. Se necesita hospitalizarle para que le pongan antibióticos y para que le limpian el área infectada cirúrgicamente, para que le quiten los tejidos muertos. Si el hueso está involucrado y la infección no responde a los antibióticos, le tendrá que amputar esa parte del pie. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está usted diciendo que le van a cortar el pie? ¿Hay algo que pueda hacer? Para mejorarme, empezaré a comer mejor. Se lo prometo. Caminaré con mi hija Angie. Por favor, no me corte el pie. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a ir de un lado para el otro? Lo mejor es ocuparnos de este problema. Lo siento, señor Sánchez. Hará otra cita con usted y lo veo muy pronto. Bueno. Sí, gracias. Hasta luego. Sí, gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Ay, papi, las cosas tienen que cambiar. Yo sé. Yo sé. Entonces, papi, ¿qué te dijo el doctor? Mala noticia, hija. Yo debería haber escuchado antes al doctor y debería de haberte escuchado a ti. Estoy perdiendo la vista y también puedo perder parte de mi pie. ¿Qué? Pueda que sea ya muy tarde. Si la infección se ha pasado a mis huesos, yo debería de haber aprendido de lo que le pasó a mi hermano Lorenzo. Él nunca le hizo caso al doctor. Ay, papi, yo tampoco me he estado cuidando. Hace unas pocas semanas Henry me llamó su gordita. Yo le eché la culpa a los niños, ya sabes. Qué engordé por haber tenido a los niños. Pero no es verdad. Lo siento que te haya tenido que pasar esto, pero mira Sally, la amiga de mamá. Ella camina y come los alimentos apropiados y le está yendo muy bien. Sí, justo como me lo dijo el doctor, hay mucha gente con diabetes. Le va bien si se revisan y van a sus tratamientos. Bueno, así es. Vamos a cambiar la dieta, hacer ejercicio y mantener la salud. Sí, podemos ayudarnos los unos a los otros y hacerlo como familia. Me gusta la idea. Nos ayudaremos el uno al otro como una familia. No más comidas graciosas, papi. No más. ¿Y te vas a revisar el nivel de azúcar en la sangre? Te lo prometo, ya no más sodas, Berta. Ya no más sodas, te lo prometo. Y podemos caminar juntos con los nietos. Sí, y ya no más pérdida de tiempo en frente de la televisión. Yo te voy a recordar lo que tú dijiste. Sí, por favor, me acuerdas. Ya es tiempo de que esta gordita vuelva a ser una flaca máquina de baile. Al principio. Pero si lo hacemos divertido y trabajamos juntos, yo sé que podremos lograrlo. Ese es el papá que yo conozco y amo. Ahora vamos a rezar para que las pruebas de sus huesos salgan buenas. ¡Gracias! 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 Venga papi, es tiempo de ver tu nivel de azúcar en la sangre. Me siento como un cojín de alfileres. No estabas tan mal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video